Recordad chicos que siempre que os guste mi contenido podéis dejarme un super gracias aquí en YouTube con la cantidad que deseéis y el mensaje que más os guste. Y siempre que dejéis un super gracias intentaré agradecerlo en el siguiente vídeo. ¿Qué tal estáis chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar spots. Bueno, como estáis viendo no he puesto la cam, no apetecía, no estoy peinado, no estoy guapo, no puedo salir siendo poco guapo. Así que hoy no hay webcam, pero lo que sí que hay son spots bastante buenos, bastante interesantes. Así que vamos con ellos que yo creo que os van a gustar mucho. Vamos a empezar aquí con Café de Amstoyevski con un spawn que la verdad es que es bastante bueno y puede funcionaros muchísimo porque prácticamente nadie se espera que hagáis este tipo de respawns. Para ello lo que vamos a hacer va a ser romper lo que viene a ser esta ventana. Y una vez que haya empezado la ronda con un personaje que sea medianamente rápido, sobre todo si estáis en consola porque en consola estos spawns suelen ser más difíciles. Lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí al marco de la ventana. Una vez que estemos aquí subidos como veis podemos piquear hacia un ángulo que de forma natural no podríamos. Cuidado con asomarse demasiado porque eso os puede detectar. Más o menos el límite está cuando empiezan las letras blancas del furgón si os fijáis. Fijaros que puedo piquear, ahí se me detecta, ahí se me detecta. Es que hay veces que detecta y otras que no, está un poco a medias el respawn, ¿vale? Ahí me detecta, bueno, más o menos. Tampoco hace falta apurar tanto porque realmente solo podéis matar a los que vengan por esta zona, ¿vale? Entonces ojito aquí porque ya os digo que podéis llevaros unas skills bastante sencillas. Recordad que los atacantes muchas veces respawnean por aquí, por la zona esta de los palos, ¿vale? Van a romper la camp, van a salir piqueando hacia esta zona. Y muchas veces se va por aquí, pero otras tantas se van por aquí por la izquierda y no se van a esperar que haya una persona ahí colgada, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis ese respawn que la verdad es que es bastante bueno. Y vamos ahora con el siguiente. Ahora estamos con Thorn para hacer, bueno, a ver, este spot es más una curiosidad que otra cosa. Pero oye, si alguien consigue matar con esto, por favor que me lo envíe por Twitter o por Instagram porque se lo reposteo. Sí, vamos, sin dudarlo. Este spot es, a ver, es una auténtica chorrada, pero es bastante gracioso. Y da pie sobre todo a pensar en que a lo mejor este tipo de spawns que voy a hacer ahora son viables en otros mapas. Quizás este no sea el mejor, pero ya os digo, en otros mapas, como quizás Clubhouse o Oregón, podría funcionar mejor. Para ello lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente y es que nos vamos a poner junto a esta ventana. Vamos a apuntar, pues, este cuadradito amarillo, por así decirlo. Vamos a apuntar aquí a la esquinita, ¿vale? Y una vez que estemos aquí alineados, como estoy yo, vamos a colocar, a ver cómo os explico esto, la segunda chimenea de este edificio, ¿vale? Justo ahí, pues esa va a ser nuestra línea, nuestro eje, por así decirlo, vertical, ¿vale? Nosotros tenemos que apuntar ahí. Y luego tenemos que, desde esta esquina a este pico, tenemos que trazar como una línea, ¿vale? Imaginaos, diagonal, fijaros, así. A ver cómo explico esto, porque es difícil, ¿vale? Entonces yo trazo esta línea y la paro justo en la segunda chimenea, ¿vale? Entonces yo aquí tiro, 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 tiro como una diagonal y si os fijáis ahí, ese sería el punto, ¿vale? Porque estoy encima de la chimenea que os he dicho y en el eje, por así decirlo, diagonal, ¿no? Entre la, bueno, la torre del Kremlin y la esquina de la ventana. Una vez hecho aquí, lo que vamos a hacer va a ser lanzar la thorn y si todo ha salido bien, si no me he pasado de listo, ¿vale? Esta thorn debería caer, a ver si no me he pasado de listo, mirala, perfecta, justamente en las plantas que hay aquí, ¿vale? Estas plantas, está bien que caiga, uno, porque está camuflado y dos, porque si suben por aquí los enemigos, el primero va a activar la thorn, el segundo, ni se va a imaginar que hay una thorn aquí, porque ya me dirás tú, si subes segundo y oyes una thorn, dices, ¿qué demonios está ocurriendo? Y como estén medianamente empanados, podrían morir, ¿vale? Porque si se les va a activar, no la van a encontrar, ¿vale? Si se van para la derecha, la esquivan, pero si les da por irse para la izquierda, es posible que la thorn les pille. Si no los mata, por lo menos les hará daño. Entonces, lo dicho, es una chorrada, porque es una chorrada bastante gorda, porque es complicado matar con esto, pero basta que pilles al típico equipo despistado o lo que sea, o que salgan todos juntos por aquí por la izquierda, que si los cinco o tres van por aquí, uno cae seguro. Así que ahí tenéis esa super thorn, que la verdad es que es una pasada. Vamos con la siguiente. Pasamos ahora con posiblemente el spot que últimamente más estoy usando y que me está gustando mucho. De hecho, seguramente lo hayáis visto en alguno de los vídeos que haya subido ya. Y seguramente lo veréis durante muchos vídeos y posiblemente incluso en miniaturas, porque me encanta. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a jugar en defensa, ¿vale? Estoy en ataque, pero bueno, es para enseñaros un poquito con las mirillas mejor, ¿vale? Porque en ataque tenemos mirillas largas y, bueno, se ve mejor, ¿vale? Podría haberlo hecho con Ruko o con Tachanka, pero bueno. En cualquier caso, vamos a hacerlo con Ivana, ¿vale? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Cuando estemos jugando en Clubhouse, ¿vale? Vamos a reforzar esta, esta y esta pared. Pero esta de aquí no la vamos a reforzar. ¿Por qué? Pues fijaros, por lo siguiente. Voy a abrir aquí, ¿vale? Como si estuvieramos abriendo con una escopeta. ¿Vale? Fijaros, vamos a abrir ahí. No lo he dicho. Reforzamos todo. Esta pared no. Y la abrimos, pues como la estoy abriendo ahora con Ivana, pues con una escopeta o directamente a tiros normal, ¿vale? Voy a... Madre mía, cómo se han quedado esos pellets. Voy a abrir así un poquito más, ¿vale? Como si abriésemos a tiros, lo he dicho. Ahí está. ¿Vale? Imaginad, esto es una apertura de escopeta estándar. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Y es que como defensores... Me encanta el cargador amarillo de este attachment skill. Es muy bonito. Vamos por aquí. Nos movemos hacia esta zona, hacia la zona de escaleras. Y vamos directamente a gimnasio. Una vez que estamos en gimnasio, os voy a generar el ángulo del cual, bueno, ya os digo, yo estoy enamorado. Y es que si golpeamos aquí, como veis, inclinándonos un poquito, vamos a tener ángulo justamente hacia la puerta. Con lo cual, cualquiera que intente entrar por la puerta de garaje, fijaros que esa es la puentecita de garaje, ¿vale? Si no os fiáis... Voy a abrir un poco más solo para que salga el dron. ¿Vale? Si no os fiáis, fijaros que con el dron se va a ver mucho mejor. Ahí está la puerta abierta por la que hemos entrado. ¿Vale? Esto abierto. Y si yo fuese... Bueno, si el dron fuese un enemigo, lo podría haber hecho con la Libby y la escopeta, que así lo veáis, claro. ¿Vale? Si el dron fuese un enemigo, fijaros que desde aquí le podríamos impactar, ¿vale? Bueno, ahora mismo justo las balas ahí no dan. Pero si el dron... Bueno, es que no lo puedo enganchar, claro. Pero bueno, si el dron está por ahí, lo vamos a poder ver y lo vamos a poder matar. A ver si abrimos... Es que cierto es que se ha quedado una madera justo ahí. Pero bueno, esto es abrirla un poquito más y ya está. Ahí está, ¿vale? Fijaros toda la puerta, ¿vale? A nuestro servicio. Ahí está el dron. Sencillito, ¿vale? Un ángulo muy bueno, muy chulo y desde el cual nadie se va a esperar que le dispares. Así que al loro, porque ya os digo que este es uno de mis ángulos favoritos actualmente en este vídeo. Bueno, vamos ahora con un truco con Ace que la verdad... A ver, la verdad es que tenemos aquí un intruso. Que la verdad es que, bueno, me he puesto a un cazador terrorista para probar y me han reforzado las paredes con las que no quería enseñaros esto. Pero bueno, no os servirá, ¿vale? Vamos a imaginar que esta pared está en la calle, porque ¿quién demonios va a querer brichar esto? Pero bueno, vamos a suponer que esta pared está en la calle y que queremos abrirla, ¿vale? Pues vamos a hacer lo siguiente. Y es que con un Ace con escopeta o bien con un Buck, ¿vale? Si tenemos algún compañero que sea Buck o alguien con una escopeta, lo que vamos a hacer va a ser pelar la pared, ¿vale? Bueno, en este caso arriba se abre porque, bueno, hay un huequecito, pero de normal no debería de haber ese hueco, ¿vale? Si estamos hablando de paredes que están en la calle, que al final es donde más vamos a usar este truco. Entonces vamos a abrir lo que viene a ser toda la pared. Ahí está. Vamos a quitar toda la parte soft, ¿no? Toda la parte blandita. Y cuando hayamos dejado así la pared, lo que vamos a hacer va a ser colocar un Ace en el medio. Que encima tenéis las... bueno, los anclajes de guía. Vamos a poner un Ace arriba en el medio y... Bueno, se ha quedado un poco extraño. Y otro Ace abajo en el medio, ¿vale? De esta forma vamos a conseguir que... ¡POP! La pared desaparezca por completo. Es una pasada porque abre mejor que Thermite, la verdad. Y bueno, os puede servir mucho si no queréis hacer el típico... Bueno, el típico Ace que se entra tan solo pues saltando. Cierto es que hace poco también os trajo un vídeo de que si colocabais un Ace ahí, justo en ese anclaje y otro Ace, bueno, en el anclaje de abajo, que ahora no está, se abría de forma completa también la pared. Pero bueno, esto es otro truco que os puede ayudar bastante a abrir. Así que bueno, ahí lo tenéis. Vamos con el siguiente. Bueno, desde siempre me habéis dicho que, Miguel, a ver cuándo subes spots de cámaras de Valky. Y ya sabéis que últimamente la Valky está un poco nerfeada en cuanto a que no se pueden poner cámaras fuera, que era su punto más fuerte. Y en cuanto a que, bueno, muchas cámaras ya no se colocan tan bien como se podían colocar antes porque o bien los muebles se rompen y demás. Entonces, bueno, es complicado. Pero bueno, como siempre me lo habéis pedido y la verdad es que hace mucho de no me lo decís y ya, bueno, pues me ha salido este spot de cámara que la verdad es que es bastante bueno. He dicho, voy a traerlo. Y si me animo, pues igual hasta hago un vídeo solo de spots de cámaras que nunca viene, ¿no? Vale, hay mucha gente que a ese tipo de vídeos le encantan. Así que vamos allá, vamos con estos, bueno, con esta cámara. Bueno, estas dos cámaras son dos, pero son muy difíciles de colocar. Así que yo os voy a explicar cómo colocar la fácil y la difícil ya vosotros si queréis probar. Adelante, ¿vale? Porque a mí casi nunca me sale. Porque, bueno, está rozando un poco el glitch, ¿vale? La difícil se coloca de la siguiente forma y es que vamos a ponernos aquí. Y vamos a apuntar más o menos, pues, a esta hoja, ¿vale? Está más o menos en esta hoja. Y aquí vamos a tirar la cámara. Como veis, cae normal. Pero lo cierto es que si insistimos y vamos probando ángulos y demás, llega un momento en el cual la cámara cae en un sitio que es prácticamente invisible. Como que se tapa con la hoja y no se ve prácticamente nada de la cámara. Pero ya os digo que a mí rara vez me sale. Es muy difícil y no sé dónde está el punto exacto, ¿vale? Entonces, como este spot es muy complicado, aunque la cámara sea muy buena, es muy, muy complicado. Yo os traigo la versión de Aliexpress, que es básicamente venir a esta esquinita, ¿vale? Agachados, ¿no? Agachados. Vamos a apuntar, a ver cómo os digo. Bueno, pues en el medio de la maceta está esta hoja, ¿vale? Esta hoja grande. No confundir con la de la derecha. Esta de la izquierda, ¿vale? Que está como apuntando justo al medio de la maceta, la puntita de la hoja, ¿vale? Justamente esta de aquí. ¿Vale? Va a ser nuestra guía. Hay como tres, pues en la de en medio. Y aquí agachados, en la esquina justo, vamos a apuntar justo en la puntita de la hoja. Y ahí vamos a tirar nuestra cámara. Esta, como veis, queda muy camuflada, muy, muy, muy disimulada. Cualquier enemigo que entre por aquí no la va a ver. A no ser que sea una IQ o algo similar. ¿Vale? Fijaros que es una cámara que no se ve. Y que queda muy disimulada porque parece contorno de la hoja, ¿vale? Y aquí, como veis, nosotros podemos ver los pies y tener todo controlado. Una cámara muy práctica, muy útil y que ya os digo que os puede beneficiar muchísimo de cara, pues, a lo que viene a ser un arranque, ¿vale? Y fijaros lo camuflada que está. Obviamente es visible porque no va a ser invisible. Todas las cámaras de Valkyrie se pueden ver. Pero lo cierto es que queda muy disimulada. Obviamente su punto flojo es ese lateral. El cual, bueno, generalmente no se suele pisar, ¿no? Como se suele atacar más directamente hacia la derecha. Entonces al loro porque ya os digo que os puede dar muchísima ventaja. Y esta, pues nada, si queréis intentarlo. A mí es que ya os digo que no me sale y sé que se puede, pero que alguna vez me ha pasado. Pero es muy difícil que la cámara caiga perfecta. No sé cuál es el ángulo justo. Pero bueno, ahí está. Así que... Ojo, podría ser esa, ¿eh? No, bueno, pero más o menos esa es la idea. Bueno, ahí no ha quedado del todo mal, ¿eh? La cámara. No sé si está activa. Sí, si está activa. Bueno, aquí no ha quedado del todo mal. Pero bueno, muy mejorable, ¿vale? Puede mejorarse mucho más. Así que nada, estos son los spots que quería traeros hoy. Espero que os hayan gustado muchísimo. Nos vemos en un próximo vídeo o en un directo. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao.